Hola, soy Albert de MakerGal y en este tutorial vamos a ver cuáles son los pasos que tendremos que realizar para configurar la impresora para hacer una primera impresión. Lo primero que tendremos que hacer es ajustar el Z-Obset. ¿Qué es el Z-Obset? Os preguntaréis. Pues muy sencillo. El Z-Obset es un parámetro que junto con la autonivelación de la máquina lo que nos permite es mantener siempre una distancia constante entre el cristal y la boquilla de nuestros ojos. Las impresoras salen del taller con un valor Z predeterminado. Suele ocurrir que con el viaje, los movimientos o si tenéis un kit por el propio ensamblaje del kit pues esas distancias se van modificando y siempre tenemos que hacer pequeños ajustes. Entonces, para comprobar en qué estado está actualmente pues tendremos que hacer un clic en este botón que tiene la LCD bajaremos hasta el menú Preparar y clicaremos aquí donde pone Llevar al origen. Una vez que le demos al botón Llevar al origen lo que sucederá será esto. Una vez que la máquina ha acabado de medir lo que tendremos que hacer es bajar el eje Z. Es importante que antes de hacer bajar el eje Z hagamos coincidir aproximadamente la boquilla con el agujero central que tiene la cama ya que ese es el punto en el que mide el servo. Con lo cual la medida que vamos a realizar ahora queremos que es hacerla exactamente donde midió el servo. Para ello iremos a la pantalla, haremos un clic, menú Preparar, bajaremos hasta abajo de todo donde pone Mover ejes, seleccionaremos la distancia que queremos moverlo, en este caso utilizaremos el 0,1 milímetros porque queremos hacer un ajuste fino, clicaremos una vez y nos dejará seleccionar el eje. En este caso cogeremos el eje Z. Lo que haremos será girar en sentido horario. Al girar en sentido horario esta distancia se reduce, con lo cual nuestra boquilla se pega al cristal. Nos interesa que al meter un folio entre el cristal y la boquilla el folio nos cueste un poquito moverlo, como es el caso ahora. Veis que roza un poco, vale, tenéis que notar la sensación de que roza un poco. En el caso de que hayáis hecho la medida y hayáis bajado y la boquilla no se os haya quedado todo lo pegado al cristal que debería, es decir, el folio no roza absolutamente nada con la boquilla y el cristal o en el caso contrario, que el folio rasque mucho y no seáis capaces de moverlo, lo que tendréis que hacer será lo siguiente. Haréis un clic, vendréis al menú Control, Movimiento y aquí en este valor que pone ZObset es la distancia que hay entre nuestra boquilla y el cristal. Importante que se me había olvidado, cuando vengáis al menú de Control, Movimiento para ajustar el ZObset y hayáis cambiado el valor, es importante que vengáis al menú anterior y cliquéis en Guardar memoria y Cargar memoria. Si no hacéis esto, cada vez que apagáis la máquina, restaurará los valores que por defecto tiene el firmware de la impresora. Una vez que tengamos listo el ZObset, tendremos que pasarnos al Repeater Host. Entonces, para ello lo que haremos será enchufar el USB de la máquina al ordenador. Recordad que antes de nada tenéis que instalar el programa del Arduino y el Repeater Host. Sin el programa del Arduino, lo más probable es que el ordenador nos detecte la impresora. Una vez todo instalado, pues lo que tendremos que hacer es venirnos aquí a la esquina superior y clicar en el botón de conectar, aquí arriba. Probablemente nos salta este error. Este error es debido a que el ordenador no ha detectado todavía la impresora. Entonces, para ello, en el mensaje que nos salta de error, le daremos a Sí. ¿Quiere abrir los ojos de la impresora? Sí. Y aquí en la primera pestaña de conexión, tendremos que buscar nuestro cuarto. En mi caso, es el puerto 29. En vuestro caso, si no habéis instalado un con impresora, lo más probable es que sea el puerto 1. Entonces, volveremos a conectar y ya tendremos la máquina conectada. A partir de este momento, ¿qué tendremos que hacer? Pues muy sencillo. Si os fijáis en el área de impresión, esto sería la representación de nuestro área de impresión. Como veis, es mucho más pequeña de lo que realmente tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es configurar nuestro área de impresión. Para ello, vendremos aquí a la izquierda, a la derecha, y pulsaremos en el botón configurar impresora. Y nos abrirá esta ventana. En esta ventana tendremos cinco pestañas. Conexión, que por defecto no hay que tocar nada. Impresora, que por defecto tampoco hay que tocar nada. Extruder, que por defecto tampoco hay que tocar nada. Simplemente, fijaos que aquí pone 0,4, que es el caso de la boquilla que nosotros tenemos. En dimensiones de impresora, aquí va a ser donde tengamos que tocar. Entonces, en este caso, tendremos que tocar los límites máximos y las dimensiones del área de impresión. Entonces, el límite máximo del eje X para esta impresora es de 420. Y el límite máximo para el eje Y de esta impresora es de 250. La anchura de impresión es de 380 milímetros. Y la profundidad del área de impresión es de 220. Y la altura, también otros 220. Le daremos a aplicar. Y automáticamente, nuestra área de impresión se ha actualizado. Ya es el área de impresión que nosotros tenemos. Por último, nos queda por calibrar los offsets. ¿Qué son los offsets? Si os fijáis, la boquilla del extrusor no coincide con el final del área de impresión. Esto es debido a que la máquina esté preparada para montar un doble extrusor. En el momento de montarlo, la máquina no perdería área de impresión. Con lo cual, tenemos que introducir en el software las distancias que hay tanto en el eje X como en el eje Y para que las añada a la hora de imprimir y no perdamos área de impresión. ¿Qué tendremos que hacer? Igual que siempre, vendremos a la pantalla, haremos un clic, nos iremos al menú de preparar, mover ejes, un milímetro y empezaremos con el eje X. En este punto tenemos 23 milímetros. Según lo que acabamos de calcular, el parámetro del eje X, el desfase del eje X son 23 milímetros. Con lo cual, lo pondremos aquí en este recuadro y le daremos OK. Y ahora realizaremos la misma operación con el eje Y. Finalmente, y tras varios ajustes, estos son los parámetros que nos han quedado. El desfase del eje X son 23 milímetros, el del eje Y32, la anchura de impresión son 388 milímetros, la profundidad 226 y la anchura 220. Recordad que estos son los parámetros para mi impresora. Es probable que estos parámetros en la vuestra cambien un poquito. Si vais a la página web de MakerGard, en la parte de abajo, veis un botón que pone descarga. Si le clicáis, os abrirá un enlace, una carpeta de Dropbox y dentro de esa carpeta podéis encontrar un archivo en el que se llama configuraciones slicer. Dentro de esa carpeta que se llama configuraciones slicer, tendréis todas las configuraciones, tanto de print settings, que son las configuraciones de la impresión, las características que queremos que tenga nuestra impresión, las filament settings, que son las características del filamento que usamos, y las print settings, que en este caso son las características de la máquina. Para cargarlo, lo que tendremos que hacer será darle a File, Load Config, la buscaremos en la carpeta que la tengamos, le daremos a Abre, y automáticamente nos cargará la configuración. A continuación, lo que tenemos que hacer es clicar en este botón, que es como un disquete, le clicamos ahí, y nos salta esta ventana. Aquí guardaremos con el nombre que queramos, por ejemplo, en el caso de las print settings, lo que solemos poner son capas de 0.3, para poder identificarlas. Podemos tener todas las configuraciones que queramos. En el RAR podéis encontrar cuatro configuraciones de print settings, tres configuraciones de filament settings, para ABS, PLA y Filaflex, y una configuración de printer settings, que es la general de la impresora. Una vez con todos los parámetros listos, nuestra máquina estará completamente lista y perfecta para empezar a imprimir. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, y un saludo.